Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel Palacios, soy neumóloga intervencionista en el Centro Médico Embanaco. Quiero darles unos tips respecto a lo que es la enfermedad. Desafortunadamente una enfermedad súper frecuente, afortunadamente prevenible. ¿Y cómo? No fumar. Así de sencillo. Eso es lo más importante. Pero además de todo es una enfermedad que es tratable. En Colombia y en el resto de Latinoamérica tenemos todo tipo de tratamientos para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y usted puede consultar con su médico cuáles son esas alternativas de tratamiento. Habitualmente son inhalados. Pierdanle el miedo a los inhaladores. Son muy seguros y le van a ayudar a sentirse mejor. Si queremos evitar las crisis, lo más importante es vacúnese. Pierdanle el miedo a la vacunación. Los adultos también se tienen que vacunar. Así podemos evitar que vayan a tener más crisis y que se aumente la mortalidad por la enfermedad pulmonar.